La Embajada de España en Camerún presenta La Delicadeza de Daniela te atrapará Pronto por la mañana me despierto Y pienso en ti Y mi día se aclara Quédate conmigo Días y noches para que podamos experimentar Te llamaba Juntos Eres mío, mi vida y yo te amo Estreno en noviembre del 2021